Las estaciones de la cruz. Los misterios de los Cristos. De Corine el Ine. Las estaciones de la cruz indican los lugares en los que Cristo Jesús se detuvo, mientras transportaba su carga, a lo largo de la Vía Sacra, hacia el Calvario o Monte de la Liberación. Originariamente, estas estaciones eran sólo siete, y se conocían como las Siete Caídas. Durante la ocupación de Tierra Santa por los turcos, el emplazamiento de estas estaciones en la Sagrada Vía sufrió algunos cambios y, con ello, se perdió gran parte del significado esotérico que llevaban consigo. El más profundo significado de estas estaciones no se originó con el cristianismo. Están relacionadas con la naturaleza del hombre y el proceso que implica el desarrollo de su naturaleza divina. Sus significados son, por tanto, comunes, tanto a los misterios antiguos, como a los misterios cristianos. En los misterios de Eleusis, por ejemplo, existía una vía sagrada que conducía, desde la ciudad de Atenas, cuesta arriba, hasta cerca de Eleusis. Estas estaciones o capillitas, como se las llamaba, representaban determinados estados de desarrollo, y a ningún discípulo se le permitía ir más allá, por ese camino, de lo que autorizaba su propio nivel de consecución. Dentro de cada capillita, el discípulo recibía instrucciones que le ayudaban a llegar hasta la próxima estación. En la Alta Edad Media, los devotos cristianos iniciaron la práctica de reproducir en sus iglesias las estaciones de la cruz, mediante escenas de la pasión, pintadas o esculpidas. Fue también frecuente la colocación de relicarios o capillitas, representativas de las distintas estaciones, a lo largo del camino que conducía la Iglesia. Al principio de hacer esto, existía un conocimiento de la importancia mística de esas estaciones pero, gradualmente, se fue perdiendo, excepto para unos pocos, a medida que el pensamiento materialista fue invadiendo el terreno de la verdadera comprensión esotérica. Hoy sirven, en el mejor de los casos, poco más que como pequeños objetos de veneración, que estimulan al devoto a rezar, pero también dan lugar, en muchos casos, a creencias y prácticas supersticiosas. Las estaciones que, al principio, fueron siete, se duplicaron más tarde. Esotéricamente representan el camino del desarrollo, mediante el despertar de los siete centros energéticos, en su doble aspecto, positivo y negativo, que florecen en el interior o sobre la cruz que representa el cuerpo humano. Las experiencias de la vida de Cristo, que marcan las catorce estaciones, son las siguientes. 1. Cristo Jesús es condenado a muerte. 2. Carga con su cruz. 3. Cae por primera vez. 4. Encuentra a su madre. 5. Simón Sireneo le ayuda a llevar la cruz. 6. Verónica enjuga su rostro. 7. Cae por segunda vez. 8. Las hijas de Jerusalén lloran por él. 9. Cae por tercera vez. 10. Es despojado de sus vestiduras. 11. Es clavado en la cruz. 12. Muere en la cruz. 13. Es bajado de la cruz. 14. Es colocado en el sepulcro. 14. En toda la literatura esotérica, los siete centros, chakras, se describen así. 15. El número 1 está situado en la base de la espina dorsal. 15. Ahí duerme el kundalini o fuego espinal espiritual. 16. Rojo oscuro en estado latente. 16. Este fuego, cuando es despertado, se transforma en rojo rubí claro. 17. El número 2 está situado en el plexo solar. 17. Su color rojo-naranja se modifica durante el proceso de transmutación, mediante un ligero tinte verde bernal claro. 18. El número 3 se relaciona con el vaso el cual, como un sol en miniatura, irradia luz dorada. 19. Al principio de su desarrollo, posee un tono verde dorado que luego se convierte en dorado puro. 20. El número 4, el centro cardíaco o cordial, emite resplandor amarillo que, en posteriores estadios de transmutación, pasa a estar obtenido de azul etéreo. 20. El número 5 está colocado en el cuello, exactamente sobre la laringe. 21. Su color es azul y, a su través, cuando se ha desarrollado completamente, titilan chispas plateadas. 21. El número 6 se encuentra cerca del centro de la cabeza, hacia la coronilla. 22. Cuando ha entrado completamente en actividad, emite caleidoscópicos dibujos de belleza indescriptible. 23. Sus colores primarios son el rosa, el amarillo, el azul y el púrpura. 24. El número 7 está en la parte más elevada de la cabeza. 25. Totalmente despierto, forma una corona o algo que irradia una refulgente luz blanca. 26. La puesta en actividad o despertar de los dos centros inferiores corresponde al primer grado o de la purificación. 27. Así como la del vaso y el corazón, corresponden al segundo o de la iluminación. 28. El centro del cuello es la puerta que comunica la personalidad con el espíritu y alcanza su pleno desarrollo sólo cuando aquella sea espiritualizado o, en otras palabras, cuando está dispuesta a obedecer siempre las órdenes del espíritu. 29. Los dos centros de la cabeza corresponden al tercer grado o grado del maestro. 30. Según la esotérica comprensión de la iglesia primitiva, los discípulos que caminaban por el sendero del Calvario no encontraron al maestro durante el camino, sino que lo siguieron. 31. Esta es la interpretación correcta, ya que Cristo fue el supremo indicador del camino para toda la humanidad. 31. Las estaciones indican las etapas más importantes, conducentes a la iniciación. 32. Primera estación. Cristo Jesús es condenado a muerte. 33. Mediante la experiencia transformadora de la iniciación, el hombre muere para el mundo exterior y nace a la vida interior del espíritu. 34. La primera estación representa la suprema dedicación. Uno es el principio de todas las cosas. 35. Así como una es la gran llama blanca que contiene los siete colores, en potencia o en suspenso, del mismo modo, la dedicación preiniciatoria se convierte en la semilla de la que brotarán, en debida forma, todas las fuerzas espirituales latentes en la conciencia del discípulo. 36. Segunda estación. Cristo Jesús carga con su cruz. Tras la suprema dedicación, la cruz se convierte en objeto familiar para el aspirante. 37. Le hace frente en todas las experiencias de su existencia diaria y deja su huella, tanto sobre su vida externa como sobre su vida interior. 38. Es en esta estación cuando el sendero se hace tan pesado, que muchos se vuelven atrás, hacia el mundo, y dejan de caminar con Cristo. 39. Así como el uno pertenece a la esfera de lo infinito, el dos pertenece a la de lo finito. 40. Dos representa el descenso del Espíritu a la materia. 41. La segunda estación tipifica la encrucijada de la decisión, la vacilante situación desde la que el discípulo, o se vuelve atrás hacia los viejos senderos, o se encamina hacia adelante en busca de una mayor identificación con el Espíritu. 41. Tercera estación. Cristo cae por primera vez. 42. El considerar las estaciones en relación, tan sólo, con su significado histórico, como incidentes en la vida de un único hombre, es perder la perspectiva de su verdadero significado para toda la humanidad. 43. Si Cristo es el Supremo Iniciador, su camino ha de tener, claramente, significado para todos. 44. Esotéricamente, cada caída a lo largo de la vía dolorosa, es el símbolo de una experiencia en la vida del discípulo, como consecuencia de la cual, puede caer o fallar. 45. Es, pues, importante, conocer la naturaleza de esas pruebas, a fin de poderse enfrentar a ellas con conocimiento de causa. 45. El 1, sumado al 2, produce el 3. Los sabios antiguos definían la aparición de la triplicidad como el mundo de la emanación. 46. Es mediante las fuerzas del 3 como el espíritu desciende a habitar en la carne. 47. El ritmo manifestado por el 3 depende de la armonía existente entre el 1 y el 2, y en ello está la clave de la futura evolución del hombre. 48. La primera caída representa el actual estado de evolución del hombre, en el que se haya profundamente envuelto por el mundo de la materia. 49. Cuarta estación. Cristo Jesús encuentra a su madre. 50. Pitágoras llamó sagrado al número 4, porque significa el alma. De ahí el inspirado cántico. El 4 del 1 y el 7 del 4. 50. La cábala establece que la primera celebración es la de la Gran Madre. 51. La Madre representa el divino femenino o facultad creadora de imágenes, y el principio amoroso del espíritu del hombre. 51. Como es a la realización del divino femenino y al consecuente desarrollo de los poderes espirituales, a lo que el discípulo aspira, en las primeras etapas de su búsqueda, encuentra a la Madre, el perfecto modelo de realización. 52. Quinta estación. Simón Sireneo ayuda a Cristo Jesús a llevar la cruz. 53. En los primeros estadios del proceso iniciático, el trabajo a desarrollar se refiere, alternativamente, a los polos masculino y femenino del espíritu. 54. En el libro del misterio desvelado se afirma que el padre y la madre contienen todas las cosas y que todas las cosas los contienen a ellos y que, cuando los pecados se multiplican en el mundo y el santuario queda polucionado, el macho y la hembra se separan. 54. Esta separación representa el actual imperfecto y desequilibrado estado del desarrollo humano. Por ello, el primer trabajo del sendero de iniciación consiste en restaurar el equilibrio perdido. 55. Por tanto, es el número del cambio o la transición. Es el número del bien en formación. Se le ha llamado el número dual porque representa a las naturalezas superior e inferior en su lucha por la supremacía. 56. Aquí el sendero se estrecha y la cruz se agranda. 57. Sexta estación. Verónica enjuga el rostro de Cristo Jesús. El cantar de los cantares de Salomón es una exaltación del divino femenino. En ninguna otra obra escrita aparece más vívidamente descrito el éxtasis puro del alma de uno iluminado. 57. Mi amada es mía y yo soy suyo. Este inspirado canto, pues, describe la unión de los dos polos, masculino y femenino, del espíritu. En el 5 tiene lugar la lucha entre lo humano y lo divino. En el 6, las fuerzas de la construcción creativa trabajan para el establecimiento de una armoniosa interrelación. 58. Seis es amor humano dedicado a Venus. Mediante el sufrimiento engendrado por el amor humano, el alma resucita o renace. El número 6 anuncia preparación mediante purificación. Bajo sus poderes, nace la iluminada visión de la clarividencia. 59. Séptima estación. Cristo Jesús cae por segunda vez. El ascenso a la sexta estación llega sólo mediante la purificación. En la séptima, el futuro progreso depende de la fortaleza de voluntad y la firmeza del propósito. Siete es el lugar del sábado o descanso, no del cese de actividad. Es donde el discípulo se eleva, de un orden inferior a otro superior, y prosigue hacia la victoria espiritual y el adeptado. En este punto se sintetizan las experiencias de la vida y sus esencias se convierten en poderes útiles del alma. Desde este punto, el progreso futuro, aunque difícil, es continuo e ininterrumpido. 60. Octava estación. Las hijas de Jerusalén lloran por Cristo Jesús. La separación entre los principios masculino y femenino es la causa de todo el dolor, la tristeza y la muerte existentes en el mundo. Esa separación llevó consigo la sumisión del femenino y es por eso por lo que lloraban las hijas de Jerusalén. 61. El Maestro Supremo y sus obras mostraron los perfectos poderes de los dos polos en equilibrio. La cruz que transportó y el sendero que siguió hasta el Calvario simbolizan el medio para la restauración de toda la humanidad. 62. Yo soy el camino, la verdad y la vida es un cántico de un profundo significado místico. El lamento de las hijas de Jerusalén, el despertar del alma, surge del hecho de que el hombre no se ha aproximado más a ese ideal crístico. 63. Ocho es el número libre o de la resurrección, y ostenta los elevados poderes del dorado rayo de Cristo. Novena estación. Cristo Jesús cae por tercera vez. La tercera caída está relacionada con los poderes de la mente no iluminada. San Pablo se refiere a ellos como poderes de las tinieblas. 64. Si la cualidad anímica femenina no hubiera sido sometida por las fuerzas puramente mentales, la mente del hombre no iluminado no hubiera jamás adquirido los desproporcionados poderes que hoy posee. La mente es el sendero y su cristización es el trabajo más importante de toda la evolución humana. 65. El número 9 representa la escala evolutiva que va del hombre a Dios. Por eso ha sido denominado el número del hombre y el número de la iniciación o de la cristización del hombre. 66. Desde la hora sexta hasta la hora nona, la Tierra se oscureció, mientras el Maestro, unido a su cruz, se convertía en el supremo indicador del camino para toda la humanidad, demostrando un perfecto equilibrio espiritual. 67. El 9 supone el comienzo de esa unión de poderes, y la mente, como se ha dicho, es el camino del logro. Que Cristo se forme en ti, es el primer mandamiento cristiano. Décima estación. Cristo Jesús es despojado de sus vestiduras. La décima estación destaca el principio de la gran renunciación, simbolizada por la separación del Maestro de su inigualable vestidura. 68. Esa hermosa prenda representa la conciencia activa de Dios, esotéricamente comparable a la esencia extraída de todas las buenas obras de nuestras vidas terrenas, y que es perceptible por la vista interna como el cuerpo del alma o el dorado vestido de bodas, un halo luminoso que rodea todo el cuerpo y se extiende ampliamente a su alrededor como una centelleante gloria, tal y como se ha podido comprobar en varios santos ilustres durante sus vidas terrenas. 69. Cristo renunció a esa gloriosa vestidura del alma para que sus poderosas emanaciones impregnasen la cubierta etérica de la tierra. El hombre continúa aún recibiendo curación física e inspiración espiritual provenientes de aquella fuerza originaria de Cristo, pues su sacrificio no afectó solamente a su cuerpo, sino también a su alma. Fue un derramamiento de luz y de amor, del cual la tierra y su humanidad se beneficiarán hasta el fin de los tiempos. El número 10 significa la verdadera sustancia del ser. Todos los números conducen a él. Los que le siguen son meras combinaciones de los que le preceden. El 10 está formado por las potencias masculina, 1, y femenina, 0, y representa al hombre y a la mujer trabajando de acuerdo con las leyes de la generación. La sublime pureza del alma, simbolizada por la vestidura inigualable y la renunciación mediante su entrega a seres menos avanzados, se hallan hermosísimamente representadas como la elevada consecución de la décima estación. Un décima estación. Cristo Jesús esclavado a la cruz. La undécima estación marca la total y completa renuncia a la vida personal en favor de la vida espiritual, lo mismo que la décima marca su inicio. El filósofo esotérico Franz Arnman escribe, La mujer representa la hermosura y la voluntad de la raza humana, mientras que la parte masculina de la humanidad representa la razón y la fuerza. Pero ninguno de los dos, ni el masculino ni el femenino, son perfectos. Sólo es perfecto el ser en el que lo masculino y lo femenino están unidos. La cruz es el símbolo de la prevalente desunión entre los principios masculino y femenino en la humanidad. Y el espíritu interno o Cristo interno está clavado en esa cruz de limitación hasta que se libera a sí mismo, mediante la iniciación, por la que se obtiene el equilibrio perfecto. De igual modo que la cruz representa la falta de equilibrio entre lo masculino y lo femenino, el número once representa el equilibrio, la meta suprema de la raza humana. Por eso al once se le denomina el número del maestro. Cuando las fuerzas del once se hacen totalmente activas en el hombre, éste adquiere el poder de cambiar su entorno, de originar nuevas circunstancias, de crear un nuevo cuerpo y una nueva vida, todo ello en armonía con la divina imagen a cuya semejanza fue el mismo modelado en el principio. La renuncia a todo lo que pertenece al plano físico proporciona la divina compensación de un campo de acción y unos poderes ilimitados en los mundos espirituales superiores. Cuando el alma se desliga de la materialidad, adquiere la correspondiente libertad en su propio y verdadero mundo. Por eso los antiguos definían los poderes del once diciendo, En mi mano, todas las cosas permanecen en perfecto equilibrio. Yo uno todos los opuestos, cada uno con su complementario. Duodécima estación. Cristo Jesús muere en la cruz. Mediante la iniciación, el discípulo muere a lo finito, a lo personal, a lo material, para renacer de nuevo al milagro y la gloria de lo infinito, lo impersonal y lo espiritual. Lo mortal es transmutado en inmortal, lo terreno en celestial. Con las palabras se ha consumado, el glorioso Espíritu de Cristo quedó libre para funcionar en mundos de inmortalidad. Tal es también la consecución del discípulo cuando alcanza este lugar del sendero. La muerte ha sido enfrentada y vencida. Nunca más el terrible espectro podrá alcanzarlo, ya que ha heredado la vida eterna. El número doce se puede aplicar a todos los conceptos relacionados con la extensión, la expansión y la elevación. Trasciende lo tridimensional. La conciencia a él relativa se enfoca a una dimensión superior. El símbolo del tarot para el número doce es el hombre crucificado, o sea, el que ha renunciado a todo y, por ello, lo ha ganado todo. El fin último del peregrinaje del ego en la esfera terrestre es traer a la manifestación la fuerza de Cristo en el latente. El número doce entona la nota clave de esa consecución. Décimo tercera estación. Cristo Jesús es bajado de la cruz. La décimo tercera estación es el grado de la gran liberación. Cuando el cuerpo sagrado fue liberado de la cruz, fue puesto en brazos de su bendita madre. En otras palabras, mediante el equilibrio, el ego se libera de la cruz de la materialidad y es elevado a la sublime exaltación de la unión con el divino femenino. La cábala dice que cuando el macho se une a la hembra, ambos constituyen un cuerpo completo y todo el universo se halla en estado de felicidad, porque todas las cosas reciben bendiciones de ese cuerpo perfecto. Y eso es un arcano. O sea, que esa es la suprema consecución en la evolución de la raza humana. Mediante la emanación del poder del doce, se aprenden lecciones a través del ritmo masculino del uno y el ritmo femenino del dos. El doce, agrupado alrededor del uno, forma una unidad que vibra hacia el trece. En él yace el secreto de la paz, la abundancia y el poder, para toda la humanidad. En la fórmula del trece se encuentra la clave oculta de las palabras del Maestro. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Gran parte del trabajo de Cristo y sus discípulos está relacionado con la mística fórmula del trece. La nueva dispensación se estableció bajo sus poderes. La estación decimotercera gobierna la transición de un estado inferior a otro superior. Sus fuerzas son, por tanto, especialmente activas en estos días en que la era acuaria está llegando a la manifestación. Como apuntando a este hecho, trece estrellas componen la urna celestial desde la cual la constelación de Acuario, el portador del agua celeste, está derramando las aguas de vida sobre la tierra. Décimo cuarta estación. Jesús es colocado en el sepulcro. Cristo fue colocado en un sepulcro nuevo en el que no había sido sepultado antes ningún hombre. El principio masculino se debilita con la muerte o desequilibrio, para que pueda luego ser elevado de nuevo, en equilibrio con el femenino. El número catorce representa las fuerzas combinadas del masculino uno y el femenino cuatro. Aquí el cuatro es la puerta de entrada a los planos superiores. Ese fue el trabajo de grado demostrado por el Supremo Maestro a lo largo de la Vía Sacra, y simbólicamente perpetuado en las estaciones de la cruz. La colocación de Cristo Jesús en el sepulcro nuevo indica que aquel que fue colocado en él, acababa de experimentar la muerte mística, que conduce a una nueva iniciación o, mejor, a una iniciación de un grado superior a la de cualquiera que la hubiera precedido. Pues la misión de Cristo en la Tierra fue la de fundar la nueva escuela de misterios cristianos. Esa tumba, por tanto, no fue un lúgubre sepulcro de muerte, sino la puerta de acceso a una vida más abundante. Las catorce estaciones o grados, de estados de conciencia en expansión y ascensión progresiva, tienen su desarrollo paralelo en las estrellas interiores o centros florales que adornan el cuerpo del hombre iluminado. Tras ello, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Tal es la expresión bíblica para esta exaltada vivencia. Entre los más próximos y queridos a Cristo, sólo unos pocos tuvieron la suficiente fortaleza para seguirle todo el camino. Entre los que lo intentaron, algunos se volvieron atrás por no tener la suficiente fortaleza para hacer la suprema renunciación de perder su vida por ganarla. Otros le traicionaron en esa etapa porque no tuvieron la suficiente fuerza de carácter y la convicción que les hubieran hecho capaces de permanecer firmes ante un fin aparentemente ignominioso para su maestro, y las puyas y mofas de la crucifixión se amontonaron ante ellos. La prueba que aquí enfrenta el candidato a la siguiente etapa del sendero, hay muy pocos que estén preparados para sobrellevarla con éxito. En palabras del místico Rosa Cruz Max Heindel. Esta etapa es para aquellos que cierran sus ojos a todas las cosas de la tierra, aquellos que ya no se preocupan de las alabanzas o las censuras de los hombres, sino que miran a su Padre en los cielos. Aquellos que están dispuestos a mantener la verdad y sólo la verdad. Aquellos que ven con el corazón y ven en los corazones de los hombres, que pueden discernir en ellos al Cristo interno, al Hijo del Dios viviente. Meditación para el Viernes Santo. Cuando el aspirante medite sobre el misterio del Viernes Santo y del amanecer de Pascua, que lo haga, a la luz de estas verdades. Mediante la reverente y profunda meditación sobre las elevadas consecuencias de estas tres horas, se acrecentará su conocimiento del trabajo en los planos internos, lo cual desarrollará sus poderes anímicos. Luego, mirando hacia el futuro lejano, hacia las edades por venir, se harán realidad las palabras de San Pablo. Ahora somos hijos de Dios y aún no parecemos lo que seremos. Que Cristo pudiera convertirse en el espíritu planetario fue el secreto del misterio del Golgota. Los acontecimientos de Navidad marcan su entrada divina anual, mientras que los acontecimientos de Pascua, marcan su divina consumación. De los misterios de los Cristos. De Corine el Ine.